En el vídeo de hoy, domótica casera. Muy sencillita y muy barata, que os vamos a enseñar bombillas, dos tipos de bombillas y una regleta. Así que nada, nos vemos ahora mismo. ¿Veis cómo cambia de color, de tonalidad? Si la pongo, a ver... Mirad, duración, más color, menos color, mirad ahora, esto aquí... Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, como siempre. Hoy, como veréis, he cambiado el escenario. Me he ido al otro mostrador de la tienda, tenemos dos. Uno que es donde todo el mundo conocéis y los que venís decís, anda, mira, el famoso mostrador y esas cosillas. Y este, que es el otro que tenemos más hacia adentro. Hoy quería hacer un vídeo de domótica casera, que ya hemos hecho alguno, que os voy a dejar las etiquetas, no sé si por aquí o por aquí, por uno de estos dos lados, os dejamos las etiquetas de los vídeos que hemos hecho, que la verdad que gustaron bastante, porque son cosas sencillitas, asequiles para cualquier persona y que se controlan directamente con un móvil, que hoy en día el 99% de la población yo creo que tendrá móvil. Así que nada, he optado por enseñaros un par de bombillas, bueno, aunque son iguales, pero bueno, son dos modelos, una que es la típica estándar de siempre y otra que es un poquito más reflectora, pero vamos, son exactamente iguales, lo único que varían son los lúmenes. Y luego, por una regleta inteligente. Os enseñé en el vídeo anterior una que era simplemente un enchufe, y aquí lo que os voy a enseñar es una regleta que tiene varias selecciones de, varias selecciones de, ¿cómo llamarlo? Para que cada enchufe sea independiente uno del otro, no tenga la necesidad de comprar varios tipos de enchufe. Os explico, la aplicación es muy, muy sencillo. Es una aplicación que se baja directamente en el Play Store, el que tenga Android, o en la Apple Store, el que tenga iPhone, simplemente la descargáis, la aplicación se llama Smart Life, ¿vale? Es una aplicación sencillita, no tiene coste de ningún tipo, o sea, no tenéis que hacer nada del otro mundo. Directamente las instrucciones que os vienen aquí, os viene el código, vienen las instrucciones en español, cosa muy importante. En las instrucciones viene, por ejemplo, el código QR, que lo podéis escanear directamente y automáticamente os baja la aplicación. Os digo, yo ya me la he bajado, evidentemente, que ahora os lo voy a enseñar, os dice que os registréis, pone que pongáis el teléfono, o sé qué. Yo no he puesto el teléfono para nada, porque no creo que sea necesario para nada. Simplemente pone que tenéis que poner un correo electrónico para que os mande un código de verificación, ponéis un correo electrónico que tengáis, o el que menos uséis, o el que vosotros queráis, os mandan un código de verificación y automáticamente os descargáis la aplicación. Una vez que tenéis descargada la aplicación, es importante que os lo den las instrucciones. Es muy, muy sencillo, pero hay unos pasos a seguir que hay que hacer, que es como, por ejemplo, tener apagados los aparatos, luego encenderlos y luego encender la aplicación. Si no lo hacéis así, no funciona. No sé por qué, pero bueno, lo pone aquí. Yo, de verdad, que como buen español, pues automáticamente, esto lo hago yo en un minuto y lo pones así y dices tú, ¿por qué no funciona? Pues porque no me alivien las instrucciones. O sea, que es importante leerse las instrucciones, que es nada, un minuto. Así que nada, os voy a enseñar la aplicación cómo es, que es muy sencillita. Bueno, primero os voy a contar las bombillas. Son bombillas de 5 vatios, tanto esta como la otra. Esta tiene 750 lúmenes de potencia y esta tiene 600 lúmenes de potencia. Son RGB. ¿Qué significa RGB? Que tienen diferentes tonos de colores. Van desde 2700K a 6000K, que son los de los grados Kelvin. Esto que es lo típico que os dicen a lo mejor cuando vais a comprar. Luz fría o luz cálida. Y luego la peculiaridad que tienen estas es que cambian de color. Van desde un rojo hasta un azul. Podemos seleccionar el brillo y demás. Ahora os voy a enseñar cómo es. Peso por ahí. Y luego la regleta tiene cuatro puertos. No se puede poner nada que sobrepase los 16 amperios. Y luego tiene también cuatro puertos USB de carga. Que también si tenéis que cargar alguna cosa, pues también lo están bastante bien hoy en día por cualquier cargador o demás. Lo podéis hacer. No sé si lo podéis ver ahí claramente. Pero vamos, ahí está. Es sencillito. Y poco más. Como características generales de tanto de la bombilla como de la regleta, ya está dicho. Ahora os voy a enseñar la aplicación. Mirad, aquí la veis. Se llama Smart Life. Ahí la tenéis. ¿Qué es lo que os va a decir primero? Que generéis como un hogar, por llamarlo de una manera. Yo al mío evidentemente lo he llamado Bricobel. ¿Veis? Es este hogar mío. Se llama Bricobel. Que vosotros tenéis la casa, no sé, de Madrid, la casa de la playa, la casa de la sierra. Lo que tengáis. Pues a cada una la podéis llamar de diferente manera. Yo al mío, Bricobel le he llamado. Luego, vais generando dispositivos. Yo he generado, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo aquí? La bombilla y la regleta. Es súper sencillo. Le dais aquí al más. No sé si lo podéis ver. Y aquí seleccionáis lo que queráis. ¿Que queréis inteligencia eléctrica? Pues aquí está la regleta. Por ejemplo, ¿ves? El tomacorriente es este, que es lo que yo he seleccionado. ¿Que queréis iluminación? Os vais aquí y elegís dispositivos. Estas que yo he cogido son Wi-Fi. Las 6 Bluetooth. ¿Por qué yo he cogido Wi-Fi? Porque con eso lo podéis controlar desde cualquier parte. O sea, estáis en el pueblo y queréis venir a Madrid y queréis que se encienda la bombilla. Pues lo tenéis. Porque ahora os enseñaré aplicaciones o usos que yo creo que merecen la pena. Porque si la cogéis Bluetooth, solamente lo podéis hacer que funcione cuando estáis vosotros al lado. Está claro. O sea, no es... Para mí es mucho mejor coger la Wi-Fi. Pero bueno, vamos a enseñaros cómo funciona. Mira, por ejemplo, vamos a ir a la bombilla. ¿Veis? Este es como si fuese el interruptor on-off. Ahora mismo está apagada. Mirad, si la doy. La veis aquí. No sé si lo podéis ver claramente cómo se ha encendido. Pero mirad, me meto en ella. Ahora mismo estoy dentro de la bombilla, por llamarlo de una manera. Aquí selecciono. Mirad. ¿Veis? ¿Veis cómo luce más? Y mirad, si le voy bajando como la tonalidad. Yo creo que se ve claramente cómo se baja. Me voy a ver... Espera, que es que... Ahí va, perdón. Es que es del otro lado. Mirad, otro. El color. Esto es lo que os explicaba, por ejemplo, lo de RGB. Aquí es el brillo y aquí... No, aquí mirad, seleccionar. A ver, esperad. Ahí enciendo, apago. Espera, que lo cojo yo para que me pueda mirar para aquí. Aquí. ¿Veis cómo cambia de color? De tonalidad. Si la pongo... A ver. Mirad, duración. Más color. Menos color. Mirad ahora. Esto de aquí. Puedo coger colores ambientes, si queréis. Dependiendo de lo que vayáis a hacer. Se selecciona rojo. Lo veis, ¿no? Claramente, ¿no? Yo creo que se ve claramente cómo cambia de color. Y luego, importante esto, el tono. Que podéis coger más tono o menos tono. Yo creo que es una cosa bastante curiosa. Vamos. Veis ahí todo lo como... O sea, es regulable al 100% completamente la bombilla. Vale. La bombilla vista. Os voy a enseñar la regleta, que es a mí bastante interesante. La vengo aquí seleccionada. Bueno, yo he puesto en cada sitio, pues una que la he llamado regleta, otro lo he llamado tienda, cada dispositivo, porque ahora podéis tener más de una bombilla. Podéis tener dos, tres, cuatro bombillas. Una en el salón, otra en el dormitorio, en la habitación, donde sea. Y mirad, la regleta está aquí. Veis, cada enchufe que tiene es completamente independiente. Los USB, lo único, que sí que funcionan todos a la vez. Pero los demás son independientes. Yo he puesto una bombilla normal y corriente, que mirad, la enciendo. ¿Veis? Se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Y lo bueno que tiene esto es que podéis elegir control. ¿Veis? Bueno, podéis encender y apagar toda la regleta, evidentemente. Que si le dais ahí, la encendéis y apagáis toda la regleta. Y luego tenéis aquí esto. Control. Aquí podéis seleccionar las horas que queráis. Que, no sé, un ejemplo que os pongo que os decía de utilidades. Tenéis, mirad, apago esto. Para que no esté dando calor, porque desprende un poquito de calor. Esta también la apago. Ahí, vale. Utilidades que yo creo que pueden funcionar. Que a lo mejor os vais a ir de vacaciones. Y queréis que llegara a casa. Y tenéis un calefactor porque la casa está fría. Pues con la regleta lo podéis poner para que funcione a la hora que queráis. Entonces, otra cosa que yo, ya sabéis que me gusta mucho el tema de la solidad. Os vais a ir de vacaciones. Y queréis que siempre se encienda una luz. O una luz de la habitación. O una luz del cuarto. Pues ponéis ese tipo de bombillas. Y podéis seleccionar las horas. Entonces, parece que siempre hay alguien en casa que está luciendo la luz del hogar. No sé, que os vais por la mañana. Y queréis que cuando llegue esté puesta la lavadora. Ya sé que hay muchas lavadoras que se programan automáticamente. Pero si no lo tiene. Con esta regleta ponéis. Oye, que yo voy a llegar a casa a las 7. La lavadora tardó una hora. Pues a las 6 que se encienda automáticamente. La lavadora o el lavavajillas. No sé, mil utilidades. O que tenéis al niño en la habitación dormido. Y queréis que se encienda la luz. O se apague porque tenga miedo. O lo que sea. Pues con el móvil encendéis y apagáis. O sea, no sé. Mil y una utilidades. Yo lo veo bastante funcional. Luego, creo que ya os lo he dicho. Pero si no lo digo. Es compatible tanto una cosa como la otra. Con Google Chrome y con Alesa. No sé si os lo he dicho. Pero los dispositivos estos que hay. Que dices lo de la voz. No sé qué. Pues tanto una cosa como la otra. Funcionan con ello. Con lo cual es una cosa bastante útil. Y poquito más. Ya os digo. La otra bombilla es exactamente igual. Lo único que cambia es la forma. Pues si tenéis una. Las típicas R. Que nosotros aquí. Por lo menos llamamos R80. R70, R50. Y nada más. Espero que os haya gustado. Os haya parecido interesante. Y ya sabéis. Si no lo tenéis. Si os ha gustado el vídeo. Dadle al like. Que mola mucho. Compartir. Y suscribiros. ¿Vale? Venga. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.